¿La violencia de género es un tema de salud, de derecho, ambas o cuál es la opinión de las expertas? Esta situación se debe dejar de invisibilizar y para eso hoy tengo a dos maravillosas invitadas y les voy a dar paso para que se presenten a ellas mismas. Ana Lucía. Bueno, buenas tardes con todas y con todos. Mi nombre es Ana Lucía Martínez, soy médica, soy docente universitaria de bioética y tengo amplia experiencia en temas de violencia de género, bioética, derechos humanos y salud sexual y salud reproductiva. Genial. María Belén. Bueno, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos a través de la cámara. Mi nombre es María Belén Álvarez, soy estudiante de mi último semestre de derecho por la Universidad Católica, actualmente soy asambleísta alterna por el Distrito Sur de Quito y también manejo una agenda de género. Estoy de acuerdo con algunos temas de paridad y demás que espero que los tratemos el día de hoy, Germán. Bueno, hoy básicamente será intercambiar un poco de experiencias, conocimiento, las voces que llegan a ustedes y que a través de ustedes pueden reflejarse hoy, que la gente se entere un poquito de qué viene pasando, de cómo debemos manejar esta situación y para eso, tú Ana Lucía, que eres docente universitaria, ¿cómo se afronta a través de guiar jóvenes con el tema de violencia de género? Muchas gracias por el espacio, Germán. Este es un tema especialmente relevante y que afecta a todas las generaciones. La violencia de género, como todos sabemos, no tiene ningún tipo de discriminación en la etnia, en la edad, en la procedencia y es un tema que lamentablemente como sociedad nos atraviesa. Nosotros encontramos casos de violencia basada en género en todos los espacios, en todas las dimensiones de la sociedad. Encontramos violencia política, encontramos violencia sexual, violencia psicológica, patrimonial y obviamente esto se debe a las dinámicas sociales a las que estamos acostumbrados, donde siempre hay una relación de poder. Quien violenta es generalmente quien tiene las condiciones para ejercer poder sobre la persona a la que violenta y lamentablemente también estamos en un punto de la sociedad donde la sociedad ha normalizado la violencia, ha naturalizado la violencia y eso hace que sea más difícil reconocerla, prevenirla y manejarla. Totalmente y a partir de eso vienen testimonios, testimonios que nos van haciendo entender a nosotros que muchas veces como hombres no la identificamos de manera adecuada, pero que sí se puede resaltar como últimamente ha venido pasando. Conocemos de casos, de testimonios que quisiera que nos los ejemplifiques, por favor, María Belén. Por supuesto, bueno, yo creo que el tema de la violencia de género, como ya lo decía Ana Lucía, es un tema muy amplio. Es un tema que abarca distintas aristas, tanto violencia económica, física, psicológica. Hay que entender algo, seis de cada diez mujeres en el Ecuador hemos sido violentadas y justamente ahí viene el tema del testimonio. Yo viví una situación de violencia de género muy fuerte y no solo yo, muchas mujeres de edad de entre los 18 y en adelante, la violencia de género como tal no tiene una edad específica en la que podamos decir esta mujer es más o menos violentada, depende de muchos factores, depende de factores económicos, depende de factores culturales también, muchas veces la intensidad con la que vivimos este tipo de violencias. Entonces, hay que aprender a diferenciar también los espacios en los que muchas veces las mujeres estamos participando. Por ejemplo, yo tengo la oportunidad de participar en espacios de representación política y ahí también he vivido violencia de género y la violencia de género ha sido muy fuerte justamente por el hecho de ser mujer y a veces la gente se queja de que nosotros reclamamos esto. Y es que hemos vivido ya durante muchísimos años, nos han revictimizado y hemos pasado muchas situaciones que han hecho que la violencia de género en la que nosotros estamos viviendo, en vez de ir disminuyendo, vaya aumentando en distintos espacios. Cuando les decía que muchas veces no sabemos cómo demostrar o entender el tema de la violencia de género, es porque nosotros como hombres, y me refiero a mis conocidos, a mis amigos, familiares, de alguna manera hemos ejercido en algún momento violencia. Y esto es tan importante decirlo porque, aunque se sobreentienda, no se lo dice, no se lo habla. Y los cuestionamientos que se puedan tener frente a eso, hay que validarlos y a partir de eso extrapolar acciones. ¿Tiene afectación en el tema sanitario, en el tema de salud? Cuéntame. Por supuesto que sí. Las cifras a las que sí a referencia, Gabriela, hace un momento son súper importantes, han ido aumentando. En un principio eran cuatro de cada diez mujeres, ahora tenemos que son seis de cada diez. Pero además de eso, cuando hablamos de violencia de género, no hablamos solamente de violencia de género hacia las mujeres. La violencia de género se establece contra mujeres, contra hombres, contra diversidades exogenéricas. Y algo a lo que tú haces referencia que es muy importante, que si para los hombres es difícil reconocer la dinámica de la violencia, para las mujeres también. Hay una gran población de mujeres que no reconocen el haber sido violentadas por lo naturalizada que está la violencia en nuestra sociedad. Entonces un clave ejemplo de esto es el famoso acoso callejero, que para muchos hombres es un piropo. Pero para la mayoría de mujeres, si tú te fijas, simplemente les invito y a la audiencia les invito a hacer el ejercicio de si vamos en el transporte público, si vamos caminando por la calle, fíjense en la dinámica de cómo camina una mujer y cómo camina un hombre. La mujer siempre camina mirando a los lados, siempre camina hacia atrás, mirando hacia atrás, temerosa. ¿En qué momento me van a decir algo? ¿En qué momento me van a hablar? ¿En qué momento me van a violentar? A diferencia de los hombres que tienen un poco más de tranquilidad en el momento de estar en la calle. Y estas son conductas que incluso para las propias mujeres no son consideradas violencia. Los celos, por ejemplo. La cuestión del control hacia las actividades que pueden ejercer, las mujeres, los roles establecidos de género. Ahora que acabamos de pasar el día del niño, por ejemplo, si tú vas a una juguetería, el pasillo de las niñas es rosado y el pasillo de los niños es azul. En el pasillo de los niños encuentras todo lo que incentiva la creatividad de los niños, mientras que en el rosado te encuentras los roles domésticos de género. Te encuentras la cocina, te encuentras las planchas, te encuentras ese tipo. Incluso en los disfraces que existen para las niñas. ¿Has buscado alguna vez un disfraz de doctora? No hay. Hay un disfraz de enfermera. Pero eso jerárquicamente está más abajo en la escala. Entonces imagínate lo intrincado que está el patriarcado, el machismo, que hace que estas dinámicas se vuelvan naturales. Y nosotros pensamos que está bien que los hombres no lloren, que los hombres sean los fuertes y eso por supuesto que tiene una incidencia en lo sanitario. Porque a partir de esos patrones de género tenemos una alta mortalidad en varones que no van a los servicios de salud porque son fuertes, porque nunca se enferman y en el caso de las mujeres en cambio porque son las que están encargadas del cuidado de la familia. Quizás si eso lo extrapolamos un poquito al tema comercial es muy evidente. Aunque puedo acotar algo. Por ejemplo en la maestría en salud pública que estoy haciendo yo en este momento somos seis hombres y son 23 mujeres. Entonces es un tema súper chévere. Y ahora con la participación que van teniendo a nivel académico y en participación política como lo que estás viviendo tú, podemos ir equiparando eso. ¿Cuáles son los retos para que lo que se está dando por el esfuerzo y constancia de las mujeres también se vea en el tema social directo? Bueno, yo creo que existen muchísimos retos, pero para empezar quisiera dar un comentario justo a lo que decía Ana Lucía. Justamente me encuentro realizando una investigación al respecto y podíamos encontrar en las revistas, en los periódicos que leía la sociedad ecuatoriana de hace unos años nada más, podíamos encontrar que decían que si la mujer por ejemplo daba su opinión en temas políticos, si la mujer daba su opinión en distintos espacios le restaba feminidad. Entonces obviamente le estás poniendo un techo, le estás poniendo un límite a la participación y a la voz de la mujer, le estás permitiendo avanzar. Y justamente ahí vienen los retos. Los retos son diversos. Un tema de educación, la educación es sumamente importante para que todas las mujeres primero puedan acceder. Porque además con este tema también de las cuotas de género se maneja un tema de violencia y nos dicen, muchas veces he escuchado, las mujeres tienen que estar preparadas para poder llegar a estos espacios y poder ocupar esas cuotas. ¿Cuándo a los hombres se les ha pedido preparación? Y de acuerdo, estamos de acuerdo, tanto hombres como mujeres necesitan preparación, ambos. Sin embargo, es necesario que la mujer le des la oportunidad de prepararse, porque no le puedes exigir algo que no le estás dando. No le estás dando la oportunidad de llegar a estos espacios de educación, no le estás dando las mismas posibilidades de educarse. Hay muchos países que todavía, en los que todavía las mujeres ni siquiera pueden acceder a la educación. Entonces no podemos solamente criticar que las mujeres están en ciertos espacios. Y como digo, el tema de las cuotas de género son importantes. Ya lo ha dicho también la ONU. Si no tuviéramos cuotas de género en 217 años recién, las mujeres podríamos acceder a espacios de representación política. ¿Y qué pasa? Que las mujeres no estamos en los espacios de participación, no estamos en los espacios de decisión, por lo tanto no tenemos políticas públicas para las mujeres, no tenemos normativa para la mujer. Entonces no se ve desde esas aristas. Únicamente esta sociedad se ha encargado también, porque obviamente tienes un rol de género de la mujer en el espacio doméstico. La mujer no puede ubicarse en otros espacios porque enseguida la critican por cómo está vestida, por cómo está maquillada. Jamás le preguntan qué es lo que ella piensa, jamás son válidas las opiniones. Y es lo que se debería preguntar tanto a mujeres como a hombres. En este tema, ¿en qué momento se cruza la línea de una lucha tan digna como la que se está teniendo a situaciones que pueden tomarse de manera burlesca? Y les hago entender esto con respecto a los memes que son viralizados continuamente y que, a ver, lo compartimos. Lo compartimos, tomamos un tema que puede ser súper delicado y lo hacemos cháchara. Y a partir de eso se disminuye la importancia que deberían tener las luchas que ustedes están diciendo. Entonces, ¿cuál es la línea que no se debe cruzar para que la lucha se convierta en una burla? Yo creo que hay varias cosas. Es decir, por un lado, no podemos esperar que todos los debates sociales tengan un nivel elevadísimo académico. Entonces, creo que en ese sentido, como tú lo decías hace un momento, el tema de la educación es súper importante. Y hay una cosa que hay que rescatar y que hay que tener en cuenta, que es que que hayan 23 mujeres en la maestría de salud pública no quiere decir que automáticamente va a haber enfoque de género. Es decir, dentro de la lucha feminista, dentro de lo que implica ser género consciente, en este caso, es un proceso de deconstrucción por el que pasamos todas las mujeres. Es decir, no nacimos feministas. Muchas hemos pasado por un proceso donde nos hemos identificado como cuidadoras, nos hemos identificado como pro familia, ¿no es cierto? Y ha sido en un momento muy clave de nuestras vidas donde, o por experiencias de violencia como le sucede, o nos sucede a la mayoría, o por experiencias de discriminación y de estar socialmente relegadas, hemos entendido que hay que buscar una situación mejor para las mujeres. Y, de hecho, en ese sentido, el feminismo no busca criminalizar o satanizar a los hombres, sino que busca una situación equitativa donde todos podamos tener oportunidades y dejemos de tener un sistema de privilegios. Entonces, en ese sentido, cuando se hace un meme, ¿no es cierto?, cuando se hacen, no sé, se hacen alusiones alegóricas a las canciones de reggaetón, que son todas totalmente machistas y hacen referencia a que hay que partirle a la mujer, a que hay que pegarle a la mujer, ¿no es cierto?, están, por un lado, reafirmando el rol de la mujer como una cosa, ¿no es cierto?, y eso es justamente lo que tú decías hace un momento, que a nosotras nos ven de cómo nos vemos nosotras al público. Nadie se preocupa si fuiste preparada, si no fuiste preparada. Y es de esta canción del No tiene talento, pero es muy buena moza, que hace referencia a una cuestión social de cómo nos ven a las mujeres. Y cambiar eso no es fácil. Entonces, quiere decir que si queremos cambiar que los memes sean chistosos y nosotros nos reíamos, o sea, a nosotras también nos pasa eso. Y pasa por un tema de educación, pasa por un tema de valores, pasa por un tema de una deconstrucción, que es un proceso doloroso, difícil y largo. Cuando hablamos de educación, y por ejemplo, me hacía desacuerdo de lo que comentabas y un meme que aparece que dice, si te digo algo es acoso, si no te digo nada es acoso, si te ignoro es acoso, si te hago mucho caso es acoso y eso se ejemplifica como un tema de burla. Pero hay esta situación que tú mencionas, la educación, y aquí quiero resaltar el por qué se decide hacer este conversatorio con ustedes. En la universidad donde yo me grado, en la universidad católica, se ha desatado un montón de testimonios a partir de redes sociales, donde se ha podido visibilizar situaciones que viven muchas de las chicas, muchas de las estudiantes y que son dadas por propios compañeros. ¿Tú qué sabes sobre este tema? Claro, o sea, hay muchísimos casos, y bueno, con respecto a lo que tú decías al inicio sobre el tema de los memes y demás, no quiero quedarme sin decir que, ¿cómo le exiges, porque obviamente se dice, ah, se ridiculizan, van y rayan y vandalizan, ¿cómo le exiges a una mujer a la que le mataron a su hermana que no vaya y descargue su dolor en un estado que no le está brindando el apoyo que ella necesita? Y que luego, lamentablemente, la sociedad, y por eso digo que hay que hacer un cambio total en este espacio, la sociedad le hace memes, le ridiculiza cuando el dolor que está sintiendo ella es real. Además de esto, el tema del consentimiento. Lo que tú decías, si te abrazo, es acoso, todo pasa por el consentimiento. Si yo voy y te doy un abrazo y tú no tienes consentimiento, obviamente te estoy acosando, obviamente estoy infringiendo hacia ti temor, un daño hacia ti como tal, porque no existe el consentimiento y todo pasa por ahí. Y claro, en la Universidad Católica se han desatado muchísimos casos y casos que todavía no se dicen que lamentablemente existen de personas que estuvieron en la universidad, de personas que aún siguen ahí en la universidad también, también pasa por esto de que las mujeres tienen miedo. Las mujeres tienen miedo a decir, esto me pasó en la Universidad Católica, esto me pasó en la Universidad San Francisco, esto me pasó en la Universidad Central, esto me pasó en estos espacios que estoy ocupando, que se supone que son espacios en los que vamos a formarnos y nos están atacando, nos están violentando. Entonces, todos estos espacios deberían ser lugares seguros y ahí también viene el rol de las autoridades. Debemos pedir que las autoridades también digan, ok, está sucediendo este tema y por eso yo no pertenezco a Sororas Violetas Puse, pero estoy muy orgullosa del trabajo que hacen, porque finalmente están visibilizando testimonios de mujeres que se han atrevido a hacerlo y que tal vez hay mujeres que no se han atrevido a hacerlo, hay mujeres que se han quedado calladas, incluso por la presión social que sienten, porque sienten que no les van a creer, porque sienten que tal vez los hombres se reúnen a conversar y a decir, oye, ¿sabes qué? Tapémonos, porque eso pasa. Y por eso viene, muchas veces se han dado estos testimonios y se les pone a las compañeras que han comentado y que han sido valientes al decir, no digo que las otras que no lo han dicho no sean valientes, porque las situaciones obviamente son distintas, pero se pone yo te creo, porque estamos fomentando un ambiente seguro para que las mujeres puedan decir, yo me siento así, me siento invisibilizada, me violaron, me acosaron, abusaron de mí, porque son cosas totalmente diferentes que pueden llegar a pasar. Entonces, creo que estos espacios son los que debemos fomentar y ahí viene uno de los retos también que tú comentabas en la segunda pregunta. Exacto, y hay una cosa de lo que estaba comentando María Belén, sí, se habla muchísimo sobre qué está sucediendo, qué pasa con el tema de las denuncias, muchas denuncias son anónimas por parte de quien lo hace, de quien plantea la denuncia, pero se enfoca de quien fue quien violentó. Y ante eso, una duda muy frecuente es, ¿qué pasa si algún rato me queman a mí? Así, o sea, ¿qué pasa si dicen algo que es mentira? ¿Y cómo voy a ser yo para defenderme si mi honra ya queda manchada? Ante este tipo de situaciones, ¿qué comentarios podrías hacer? A ver, bueno, hay algunas cosas que son importantes de lo que, rescatando mucho de lo que decía María Belén hace un momento, y algo que es muy, muy importante tener en cuenta es que estos casos, los casos que hacen referencia en la Universidad Católica, yo diría que son la punta del iceberg, porque casos de violencia en las universidades existen hace décadas. De hecho, uno de los primeros casos de estalla en la Universidad Central, en la Facultad de Artes, lo que da origen a una serie de movimientos universitarios, donde las mujeres han alzado la voz y se han generado espacios, como por ejemplo el INGED, que es del Instituto de Género de la Universidad Central, que han hecho este programa que te comentaba, fuera de cámaras del laberinto de Ariadna, que es un proceso de capacitación, sensibilización y acompañamiento a la comunidad universitaria, para que justamente no se redictimize a las mujeres que deciden hacer la denuncia. Y en estos casos, incluso existe una coalición interuniversitaria en contra del acoso sexual, donde participa la Universidad Católica, donde están casi representadas todas las universidades, y cabe destacar que hay política pública, hay un protocolo de atención y de prevención de violencia que lo estuvo promoviendo el SENACID hace algunos años, y que formaba parte, hasta hace algunos años, de los criterios de acreditación de las universidades. Pero, una de las cosas que nosotros tenemos que entender cuando se habla del tema de violencia, es todo lo que María Belén nos ha pintado un cuadro muy general de qué es lo que sucede cuando se habla del tema de violencia. A mí no me preocupa el tema de los memes, porque por último, el acoso está ahí, y se habla del acoso. Y alguien va a preguntar, ¿y cómo he sido yo acosada? A partir del meme. Entonces, a mí no me preocupa el tema del meme. Lo que a mí me preocupa es que, a pesar de que tenemos política pública, a pesar de que sea legislado, tenemos una ley de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, que en realidad yo sí considero que eso es una burla a las mujeres de este país, porque hacen la ley y le quitan el 84% del financiamiento. Entonces, no tienes con qué ejecutar la ley. Entonces, en ese sentido, yo creo que es súper importante que todos los desafíos que nosotros nos planteamos, el tema de violencia no es un tema que está debajo de la mesa. Los colectivos de mujeres, los colectivos de estudiantes, las asambleístas, las médicas, incluso ministras de salud que han hablado sobre el tema, lo han puesto de manifiesto. Pero, si tú no cuentas con los elementos, si es que se da mayor prioridad a una ley, no sé, de hidrocarburos, cuando se te están muriendo mujeres y tenemos un repunte de casos de femicidio en este país, y la gente realmente no se preocupa por eso, y seguimos pensando que los embarazos de niñas menores de 10 años, producto de violación, es parte de las estadísticas, tenemos un problema grave del posicionamiento y el reconocimiento del problema de la violencia, no sólo como un problema de salud pública, sino como un problema que está en el legislativo, que está en lo judicial, que está en el proceso educativo también. Perfecto. Y entendiendo que desde el activismo muchas de estas cosas se logran, ¿cómo pueden hacer los grupos feministas para acoger a quienes no están tan de acuerdo con ellos? ¿A qué me refiero con esto? Hay muchas mujeres que dicen, femenina sí, feminista, no. El feminismo no me representa. O el feminismo no me representa y demás, pero son mujeres que en realidad se sienten aisladas, son mujeres que no se sienten tan identificadas con los movimientos que deberían estar velando sus derechos. ¿Cuál es la invitación que se pueda hacer? Porque bien o mal no se las puede dejar de lado. Entonces, ante esto, ¿qué se propone para que se haga una coalición total? Bueno, yo creo que aquí hay puntos claves que se deben topar y es que creo que finalmente somos mujeres. Somos mujeres, somos nosotras justamente el sujeto de esta violencia. Entonces, yo también he escuchado esto del feminismo no me representa o diversas clases de comentarios. Y es que finalmente muchas de esas mujeres, y va a ser un poco fuerte lo que voy a decir, pero muchas de esas mujeres se encuentran en un espacio en el que de cierta manera comentarios de hombres han influido también en sus convicciones, en sus opiniones. Entonces, muchas de esas mujeres tal vez no lo ven como un espacio en el que se sientan representadas, pero finalmente son mujeres, por lo tanto son posibles agredidas también. Entonces, ¿quién de aquí puede decir no me van a robar nunca? Ninguno de nosotros. Lo mismo pasa, no puedo yo decir como mujer, no me van a violentar nunca. Entonces, ahí va también mi invitación hacia las mujeres a que nos pongamos en los zapatos de quienes tal vez ya no están con nosotros, de quienes han muerto y ya no pueden estar aquí conversando sobre estos temas que son muy fuertes. Empecemos también a darnos cuenta de que esta lucha no es contra nosotras. Esta lucha es contra un sistema que nos está dañando, que nos está opacando, que no nos deja opinar, que no nos deja salir adelante, que no nos da oportunidades, que nos está matando directamente. Y lo digo por experiencia, en algún momento tal vez, yo también lo dije, yo también lo dije. No es que no estoy de acuerdo con tales y tales cosas, pero hasta que realmente no lo vives, no entiendes el dolor que sientes en una situación de violencia. Entonces, creo que va por ahí, va el llevar todas estas situaciones que podemos llegar a vivir las mujeres a la agenda pública, a la agenda, estas agendas de género hacia los espacios legislativos, empezar también a abarcar las necesidades de las distintas mujeres en distintos ámbitos, educativo, económico, porque por ahí también va la violencia de género. Y ahí empieza la violencia de género, de hecho, o sea, ¿cómo actúa un posible agresor? Y eso también quisiera que se tome en cuenta en esta conversación. ¿Cómo actúa un posible agresor? Dejando a la mujer a un lado en temas, por ejemplo, económicos. La mujer, ¿cómo se hace tan dependiente emocionalmente de su agresor? Justamente porque no tenemos espacios en los que la mujer pueda desempeñarse y pueda subsistir económicamente, por ejemplo. Porque no tenemos apoyos psicológicos para la mujer. Entonces, son todas estas aristas que tenemos en común, que tal vez muchas veces las mujeres no nos hemos dado cuenta, las que deben ir poniéndose sobre la mesa y empezando a llevarlas a temas legislativos, temas municipales también. Entonces, creo que va por ahí. Empezar a no a dividirnos, sino a juntarnos y a empezar a darnos cuenta cuáles son los puntos clave que todas tenemos, cuáles son los puntos en los cuales podemos apoyarnos y empezar desde ahí. Y esto nos ejemplifica muchísimo cómo deberían manejarse, acoplar a las personas que no están tan de acuerdo, abrir los espacios. Y ante eso, y lo que comentabas de las opiniones que puedan tener los hombres y cómo ingiere esto sobre las opiniones de las mujeres, explícanos qué es el Mindsplanning. Ay, querido. Bueno, primero yo creo que hay una cosa súper importante que hay que decir y es que independientemente de que haya mujeres que no crean en el feminismo, el feminismo cree en todas las mujeres. Y otra de las cosas que es importante decirla es que las mujeres somos diversas, por lo tanto hay feminismos diversos. Así que si es que hay una mujer que diga, no, yo sí creo en la igualdad, yo creo que hay que tener igualdad de oportunidades, simplemente hay que buscar dentro de los múltiples feminismos cuál es el feminismo donde ella se siente representada. Entonces, en ese sentido, el feminismo no es excluyente con nadie, no es que es un feminismo de izquierda o es un feminismo marxista-leninista, es decir, no tiene esa intención. El feminismo lo que busca es la igualdad y la equidad. Y con respecto a lo que hacía es la pregunta del Mindsplanning, es, te pongo un ejemplo, hay un meme, de hecho, que hace referencia a cuando los hombres deciden hablar sobre temas de los que no tienen idea. Por ejemplo, un panel de seis ginecólogos varones hablando de la lactancia materna, ¿sí? Eso es un mansplaining, ¿sí? Pero ahí, por ejemplo, porque me lo han dicho muchas veces, pero eso es lo que yo estudio. Entonces, ¿cómo no puedo explicar algo que yo estoy estudiando? ¿O cómo puedo hablar de geriatría si no soy adulto mayor? ¿O cómo puedo ser pediatra si no soy niño? Entonces, esta es una duda que se presenta mucho. Porque el mansplaining viene de una situación de que en el momento en que la mujer está hablando, el hombre dice, no, 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 espérate, yo te voy a explicar, yo te voy a decir lo que es el dolor de parto, porque aquí en el libro dice, y yo sé lo que dice, cuando tú deberías de entender que si no has pasado por una labor de parto, si no has parido ninguna vez, te está faltando el 80% del conocimiento para decir, ok, yo lo entiendo, ¿sí? Entonces, cuando los hombres ejercen este poder, ¿no es cierto?, que dicen, espérate, yo te explico, ¿sí? Y le explican a la mujer, o sea, que venga un hombre y me diga a mí, yo te puedo explicar lo que es la violencia de género, yo le voy a decir, a ver, ¿cuántas veces te han violentado a ti? ¿Cuántas veces te han acosado a ti? Cuando tú pasas por una construcción, ¿te silban? No, nunca, ok, entonces, perfecto, yo te voy a explicar a ti. Y cuando se establece esa diferencia, ¿no es cierto?, y además hay una solvencia detrás, ¿sí?, o cuestiones que se piensa que los hombres saben naturalmente, como por ejemplo a las árbitras que son mujeres, ¿no es cierto?, venirles a decir, usted no sabe lo que es el bar porque es mujer, esto está hecho para los hombres, o que no podemos cambiar una llanta, o que no podemos entender cómo funciona la caja de cambios de un carro automático, ¿sí?, entonces son estas cuestiones, y además de eso el mansplaining siempre termina con, ¿por qué no se van a la cocina?, ¿sí?, entonces siempre hay un componente donde se trata de deslegitimar la opinión de la mujer porque es mujer, no porque no está preparada, no porque no lo sabe, y no porque tú estés más preparado, sino que ya el hecho de género propio deslegitima las opiniones que nosotras podamos tener, ¿sí?, entonces, para ponerte un ejemplo, lo último que sucedió con la presidenta del Fondo Monetario Internacional o era alguno de los organismos internacionales que llega a Turquía y a ella le mandan a sentarse, siendo autoridad internacional, el presidente Erdogan le manda a sentarse en un sofá y le saluda y le mira a los ojos directamente al que considera su igual, y este es un reflejo de lo que toda una generación de mujeres vive en los países árabes, por ejemplo, ¿no es cierto?, y lo que todavía sigue sucediendo en circunstancias donde, por ejemplo, estoy muy segura que la mayoría, nosotros hace varios años, hace varios gobiernos, tenemos una predominancia de mujeres ministras de salud, y a esas mujeres ministras, incluida la doctora Garzón, que está ahora iniciando su gestión, se las va a cuestionar empezando por el hecho de que son mujeres, ¿sí?, a los hombres no les pasa eso, ¿de acuerdo?, entonces, obviamente vamos a empezar por ahí. A Ceballos cuestionémosle. No, Ceballos es otro nivel, Ceballos es otra cosa, ¿no es cierto?, pero ahí no parte por el hecho de que es hombre, podemos darle una serie de epítetos, de una serie de categorías, ¿no es cierto?, pero seguramente a Catalina Andramuño, a Verónica Espinosa, a Karina Vance, y ahora a la doctora Garzón, empezará la crítica empezando por el hecho de que, ah, no, es que darle a una mujer el trabajo de un hombre y qué sé yo, va a empezar por ahí, entonces, eso es algo que a los hombres no les pasa, esa es una realidad que los hombres no tienen, y reconocer esa realidad es parte de reconocer que hay un problema de género, que hay una desigualdad de género, y que el feminismo, los movimientos de mujeres, quienes son género conscientes y género sensibles, se dan cuenta de que esa es una realidad en la cual no va a ser posible sostenerla por más tiempo, y que es el punto de partida para las situaciones de violencia. Muy bien, lo que nos ha quedado muy claro es que estos espacios deben ser más frecuentes, debemos empezar a conocer, y los hombres que no conocemos de esta situación, empezar a entender, a ser empáticos, imaginarnos qué puede pasar con mi esposa, con mi madre, con las mujeres que están a mi alrededor, que yo también quiero, y que no quiero que nunca les pase nada malo. A partir de eso, construyamos diálogos, empecemos a trabajar en esto, que nos queda mucho camino. Gracias por habernos acompañado María Belén, gracias por habernos acompañado María Lucía. Muchas gracias a ti, y gracias a María Lucía también. María Belén.